Bueno, pues, here we go de Fabrizio Romano, un fichaje que me acaba de llamar bastante la atención. Este jugador estuvo en árbitro del Barça, que lo quiso de nueve suplente, pero al final se acabó de cantando por el paquete de Braithwaite. Y bueno, es más ni menos que Arthur Cabral, delantero centro brasileño de la Fiorentina, que según Fabrizio Romano lo tiene ya hecho con el club portugués, el Benfica, que bueno, el Benfica para mi gusto va a bajar mucho el nivel, ya que Gonzalo Ramos se va a ir de la Benfica para irse al PSG, me parece bajar un pistón bastante grande, el nivel muy grande del delantero, pero bueno, un delantero que en 48 partidos te marca 17 goles y te hace dos asistencias, la verdad que son números muy pobres, pero bueno, yo creo y considero que en la división portuguesa me parece de las peores que hay en Europa, sin manas preciar, pero esa realidad puede hacerlo muchísimo mejor que en la Fiorentina y bueno, veremos a ver cómo se adapta el club portugués y todo. Adiós.